¡Gol! ¡Gol Uruguay! ¡Gol Uruguay! ¡Va a patear Brasil! ¡Gol Uruguay! ¡Que lo vote, que lo vote! ¡Estamos con Uruguay! ¡Eres mi engraña, eres mi engraña ¡Los votaron, los votaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi lo botas! Casi lo botas yo estaba enredado estaba asustado Si es que Brasil nos crece a nosotros Brasil nos coja Colombia crece Tiene una ventaja, tiene que hacerlo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Uruguay, vamos Uruguay! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Gol de Uruguay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bueno! Una brita, ¿no? No quisiste contar conmigo para nada Tengo a buscarte para que si te escondías Si te dejabas, no llegas quien me buscaba ¡Ay, ay! Iba a tu casa y siempre te hace al lado de mí Quieren una ventaja Para comprender que para todos venimos a volver A que volver con las disculpas que decían Tápelo, tápelo Tápelo, tápelo Lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó Lo tapó, lo tapó Está asustado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Mucho visaje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Mucho visaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanta, anda para allá! ¡Este es Uruguay! ¡Este es Uruguay! ¡Este es Uruguay! Uruguay es el rival de Colombia ¡Ve lo ven! ¡No! ¡Y en el palo! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos con Uruguay! ¡Pero lo hizo, lo hizo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Lo tapó! ¡Le queda uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que hacerlo obligado! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este es Uruguay! ¡Tocaselo! también por eso busque a tu amor se lo vota, se lo vota votó, 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 votó ay 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 si lo tapa se iguala se iguala que lo tapa y lo hace ya si lo hace ya tiene que hacerlo si lo hace pasa a Uruguay eliminado Brasil, paso Uruguay vamos Uruguay el rival de Colombia ellos también quieren cuatro copas del mundo cuatro copas del mundo cuatro copas del mundo